Soy un rey joven, pero soy rey. Pues sed un buen rey, Majestad. Los sacrifiqué todo por servirlos. Y no quieren escucharme. Mi señor ha conquistado aguas dulces. Vayamos juntos al norte a su encuentro. Iremos a su encuentro con las picas de nuestra milicia en sus entrañas. No me disgustan las delgadas. Siempre que tengan los ojos verdes para compensarlo. Es mi hermano. Mi propia sangre. Eso es lo que le ha mantenido con vida hasta ahora. Los ojos de ese rey dicen que no le importa absolutamente nada más que él mismo. No puedo traicionar a mi rey. No puedo traicionar a mi rey. No los ojos de esa pierna. No puedo traicionar a mi rey. No puedo traicionar a mi rey. Hola.